Listo. Entonces, creo que no le he aprendido todo. Sí. Mari, platícanos por favor. Me interesa mucho que me des tu opinión de cuáles son los principales miedos que tiene una persona al venir a buscar ayuda a una terapia regresiva. Sus primeras dudas, sus inquietudes, lo que se le viene primero a su cabeza, a su mente, las cosas que piensan, las ideas preconcebidas y tú cómo lo vas viviendo y cómo decides hacerlo y cuál es tu experiencia, cuáles son tus conclusiones. Sí. Pues yo pienso que la mayoría de las personas creemos que cuando venimos a un tipo de estas sesiones, venimos y queremos que como la varita mágica, como que por arte de magia, todo se haga luz, ¿verdad? Y este, pues no, no es así. No es así porque yo de aquí me llevo que tengo que seguir trabajando conmigo misma, que sí me he quitado un gran peso de encima, sí me he quitado un gran peso de encima, porque no es lo mismo cuando uno trata que por medio de un audio de algo, este, uno tener uno, un... Vaya, los videos que ponen por internet que para hacerse regresiones, regresar a una vida pasada, no es lo mismo, no es lo mismo porque se quedó dormido. Sí, sí porque no hay acompañamiento o guía que te va diciendo cómo. Ajá, sí. Entonces, esto, bueno, yo pensaba, yo cuando iba a venir, yo decía, no, tengo que estar bien centrada con mis pies en el suelo, de que pueden surgir cosas, como pueda ser que sí logre sacar cosillas ahí de mí que estén escondidas, puede ser como puede ser no, porque puede ser que hay personas que se niegan, se niegan, y empieza uno a decir, me lo estoy imaginando, me lo estoy imaginando, ese no se abre uno, pues, a que todo puede ser posible, o sea, y empieza uno a ver, empieza uno a ver las cosas, empieza uno hasta a olerlas, hasta olerlas. Entonces, este, ayuda, sí ayuda, esto sí ayuda mucho, yo lo siento desde el momento en que abrí los ojos, que sí ayuda, o sea, sí se siente. ¿Cómo te sientes, María, después de algo? Mmm, me siento bien relajada, me sentía hasta como un peso en mi espalda, como que andaba cargando algo en mi espalda, mis pies, mis pies sentía pesadez, y vaya que soy bien ligera, corro todos los días dos horas, pero me sentía pesada de mis pies, me sentía, me sentía como, ¿cómo se puede decir la palabra? A pesar de mis ganas y todo, me sentía como, pues, la palabra yo la podría decir como gris. Como gris. Así me sentía. ¿Como apagada? Apagada, apagada, y a pesar de que le pongo todas las ganas. Entonces, me siento diferente, me siento diferente y como que descargué. Ay, qué bueno, ¿no? Sí, como que descargué. Entonces, eso que estabas contando del, del, qué es la idea que se te vino, el sueño, el pensamiento, eso cuando le está gritando este tipo a la chica. A ver, cuéntanos para que yo entienda más. Sí, sí, yo, o sea, yo, yo me veo a la persona esta, o sea, que es, que soy yo, ¿verdad? O sea, porque estoy viendo como de arriba, la veo sentada y está ella así, mirándolo, y él está parado y con las manos así, sobre la mesa, y le está gritando a ella, le está diciendo. O sea, yo veo como que, como que había engaño o algo así, porque le dice, nunca vas a tener dinero, nunca, nunca. Y eso yo, eso yo lo sentía cada vez que yo quería avanzar en algo. En mi cabeza me decía, te lo mereces. Fíjate nada más, qué cosa tan grande, ¿no? Sí, te lo mereces. Y ahora entiendo que eso es, esas, ese tipo de cosas, o sea, si nos llegan a, si nos llegan a, a traumar y lo traemos, y lo traemos, y lo traemos. ¿Y tú crees que esa, esa experiencia o esa visión que tú tenías era de esa vida de Nora? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. ¿O de pronto te venía ese pensamiento aislado? Me venía, me venía ese pensamiento así, pero lo miraba, así, lo miraba real, o sea, yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué se me viene este, por qué se me viene este pensamiento? Y ahorita que estábamos en lo de la regresión, me di cuenta, así como que, como que se hizo la luz. Porque ella decide venderlo. Sí. ¿Por conveniencia? Sí, por conveniencia. Ajá, sí, sí, por conveniencia. Y yo la veía ella, o sea, yo veía bien, o sea, que tiene, pero porque alguien le está dando. Sí, claro. Entonces, eso, eso está... Interesante. Sí, me vine así como que... Muy bueno, muy interesante eso. Esta es una prueba de cómo nos puede ayudar la terapia. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Pues ojalá y que, ojalá y que haya mucha gente que se, que se atreva, que se atreva. Es, es como aventarse de un, de un paracaídas. ¿Un monkey? Sí, pero sí, sí está muy bien, sí está muy bien. Yo, yo sí lo, yo sí lo recomiendo, ¿verdad? Bien. Mari, ¿quieres decir la fecha de hoy? 12 de, de noviembre del 2015. Del 2015. Y da, da nuestros datos. Ay, mira, es la primera vez que los voy a dar por aquí. Sí. A ver, da nuestros datos, a ver si te acuerdas. Ah, es, ay, no me acuerdo, pero es, la página es, ericervantes.com Ay, sí, es cierto, sí es cierto, pero es que no, 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 eso no me grabo. ¿El Cervantes? Yo pienso que tengo que hacerme otra lección para lo de mi memoria.